Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a hacer el análisis completo, completo, completo de una función cuadrática que en este caso a la vez escrita en su forma factorizada. Tiene un coeficiente cuadrático que es, o principal, que es negativo. ¿Sabes qué quiere decir? Que la gráfica va a tener los brazos hacia abajo y por lo tanto va a tener un máximo. Bueno, y acá estás viendo las raíces. Claro, vos fíjate que si hablamos de raíces, o ceros como le dicen también, ¿qué estamos hablando? De los valores de X que hacen que esta expresión valga cero. Bueno, y no hay mucho para discutir, porque claro, si esta multiplicación va a dar cero es porque uno de los dos factores es cero. O sea, no, no... A ver, ¿cómo una cuenta de multiplicar te da cero? Porque uno de los elementos que participa de la multiplicación es cero. O sea, que acá hay dos opciones. O este paréntesis es cero, o este paréntesis es cero. De ahí sacamos dos soluciones. Fíjate que si X vale menos dos, claro, menos dos más dos te da cero, multiplicado lo que venga a cero. Si X vale menos cuatro, también menos cuatro más cuatro te da cero, y multiplicado lo que venga a cero. Bueno, ya sabemos las raíces. Las raíces te recuerdo que es donde la función va a cortar al eje de las X. Lo va a cortar porque son raíces simples, de multiplicidad impar, así que va a atravesar al eje de las X. Bueno, acordate que cuando tiene multiplicidad par, las raíces, que son las funciones polinómicas, con grados superiores a dos, o misma la cuadrática, pero cuando la raíz es doble, es la misma raíz dos veces, ahí rebota. No atraviesa rebota. Rebota como pelotita en el frontón. Bueno, una vez que hallamos las raíces, podemos tirarnos allá en el eje de simetría. Eje de simetría. El eje de simetría te va a partir la gráfica a la mitad, y lo podés calcular, porque ¿sabés qué pasa? El eje de simetría te va a caer en la mitad entre las dos raíces, claro, porque el eje de simetría te parte la gráfica a la mitad. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Bueno, como el punto medio, el valor medio de x, el punto medio entre las dos raíces, entonces ese eje de simetría va a ser x1 menos 2, sumado con x2, más menos 4, menos 4, todo dividido 2. Menos 4, menos 2 da menos 6, y dividido 2 da menos 3. Ahí está el eje de simetría, justo en la mitad entre menos 2 y menos 4. Viene menos 2, después viene menos 3 y después viene menos 4, pero en la mitad está el eje de simetría. Bueno, este es el eje de simetría, pero hay algo importante, que es la ordenada del eje de simetría. A ver si me entra acá. Ordenada del eje de simetría. ¿Por qué es importante? Porque la ordenada del eje de simetría en una cuadrática te va a marcar el valor máximo, en este caso va a ser máximo porque tenemos coeficiente negativo, principal, o mínimo, si tenés coeficiente negativo, pero claro, de una u otra manera, lo que te va a hacer ver la imagen de la función, los valores de y, hasta dónde llegan o desde dónde parten los valores de y. Bueno, claro, la ordenada del eje de simetría, vamos a darle un nombre, la vamos a llamar IB. Esta IB, que es el valor que le corresponde a la función, cuando equivale, o sea, es H de menos 3, cuando equivale menos 3, a ver cuánto da IB. Va a ser menos paréntesis. El eje de simetría está en menos 3, así que me queda menos 3 más 2, multiplicado, menos 3 más 4. Bueno, 4 menos 3 es 1, pero menos 3 más 2 es menos 1. 1 por menos 1 me da menos 1, con este menos más 1, o sea que la ordenada está en 1 positivo. Bueno, acá viene el vértice, que ya te avisé que el vértice es un máximo. El máximo está en el eje de las X en menos 3, y en el eje de las Y en 1. Bueno, vamos a la ordenada al origen. La ordenada al origen es donde la función corta al eje vertical de las Y, y siempre que la función corta el eje vertical de las Y, estamos hablando de que X vale 0, o sea, H de 0 es la ordenada al origen, o sea que menos 0 más 2, que es la 2, por 0 más 4, que da 4, 4 por 2, 8, por este menos, menos 8. La ordenada al origen está en menos 8. Con esto, tenés toda la materia prima necesaria para hacer la gráfica. A ver, déjame, yo por supuesto, por supuesto que, no uso escala, pero vos, tratás de usar una escala, ¿para qué? Bueno, esto te dé lo más, lo más, este, preciso posible. Acá voy a anotar, menos 1, menos 2, menos 3. Yo sé que al eje X lo cortamos en, ah, y menos 4, por supuesto. Al eje X lo cortamos en menos 2 y menos 4, o sea que la gráfica pasa por menos 2 y por menos 4. ¿Qué hay en el medio? El eje de simetría. Pero el eje de simetría contiene al vértice, o sea, su ordenada es 1, subí que acá está 1, y ahí tenés la ordenada, y bueno, falta la ordenada al origen, que está en menos 8. Bueno, ahí bajas hasta menos 8, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Por acá pasa la función. Fijate una cosa, como este es el eje de simetría, si de acá cae 3 unidades, ¿no? Hasta llegar acá, marcate 3 unidades para el otro lado, la misma distancia, y te da, ¿sabes qué? El punto simétrico de la ordenada al origen. Y ahí tenés, ya no tenés excusas para hacer una preciosa gráfica, donde podemos ver que el dominio son todos los reales, como corresponde a una función cuadrática, viste acá, cualquier número sumable por 2, cualquier número sumable por 4, y luego se los puede multiplicar, ponerle un menos adelante, no hay ningún problema. Yo te decía que la imagen tenía muchísimo que ver con IB, claro, IB está acá, que vale 1. Entonces la imagen, fíjate que viene, la imagen son los valores posibles que va a tomar I, ¿no? O sea, va a tomar desde menos infinito hasta llegar al 1 inclusive, ¿eh? Al 1 lo toma, o sea, 1 es parte de la imagen de la función, y hasta ahí llegó. Fíjate el conjunto de positividad, ¿para qué valores de X la función es positiva? Si vos caminás de menos 4 a menos 2, dijimos, ¿no? Menos 2. Si caminás de menos 4 a menos 2, la función está arriba del eje de la Z, que es positiva. Entonces, de menos 4 hasta menos 2, sin incluir al menos 4, sin incluir al menos 2, porque para esos dos valores la función no es positiva, es 0, ¿eh? Y el 0 no tiene signo. Bueno, vamos a ver cuándo es negativa la función. Te tenés que caminar todo este trayecto desde menos infinito hasta menos 4, si te caminas ese trayecto de menos infinito a menos 4, fíjate cómo es la función. Está abajo del eje de las X, es negativa. Y si te caminas de menos 2 para adelante, de menos 2 hasta el más infinito, durante todo este trayecto la función también es negativa. Lo que te va a marcar el eje de simetría es el crecimiento o decrecimiento de la función. Mirá, ¿cuándo crece la función? La función crece desde menos infinito hasta el eje de simetría. ¿Ves cómo va creciendo hasta llegar a este punto que es el máximo? Ya te aclaré que el máximo estaba acá, ¿no? Bueno, va creciendo desde menos infinito hasta el eje de simetría que está en menos 3. Y decrece, decrece, de, desde menos 3 que está el eje de simetría en adelante. ¿Ves cómo va decreciendo? Claro, acá llegó al máximo, ¿por qué? Porque terminó de crecer y empezó a decrecer. Bueno, entonces va de menos 3 a más infinito. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. No dudas, preguntas, consulta, me las mandas al WhatsApp. Pero de todas maneras, listado de reproducción, función cuadrática del canal, tenés cientos de ejemplos. Pero cientos, no te estoy mintiendo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.